Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de que nos estén viendo. Bienvenidos al Guachapori. Me acompaña el psicólogo Gilberto Barrera. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas por aquí. Y venimos a hablar, Gilberto es experto en educación especial. Entonces, él tiene experiencia en todo lo que viene siendo trastornos como el TDA, TEA y todo lo que hemos hablado aquí en este espacio. Que, como ustedes saben, me gusta hablar por la cercanía que tengo con el autismo. Entonces, Gilberto, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias, Bulo. Quiero agradecerte que estés por aquí. Y platícame un poco qué es lo que haces y qué es lo que te dedicas. Bueno, pues mira, soy psicólogo, he ingresado a la Unison. Tengo 10 años ejerciendo esta profesión. Y me he dedicado más que nada a los trastornos del neurodesarrollo. Ahorita mencionaste dos. A lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y a lo que es el trastorno de comunicación social. Y un poquito a lo que es el trastorno del espectro de autismo. Ok, ok. Este segundo que me comentas, ¿cuál es? Este trastorno de la comunicación social es un trastorno que a veces se confunde un poquito entre lo que es el trastorno del espectro de autismo y el trastorno de comunicación social. Ambos se caracterizan porque presentan fallas que se conocen con fallas pragmáticas y semánticas en lo que ellos interpretan al momento de comprender. Nada más que la principal diferencia entre el TEA y el TCS es que el TCS tiene intención de interactuar o de socializar. Ah, ok. O sea, normalmente las personas con autistas o con autismo, normalmente se dice que no quieren convivir o no les gusta casi el roce social, ¿no? Ajá. Que hay unos que sí, por ejemplo, mi hijo sí le gusta, sí le gusta cómo se llama, socializar un rato y luego ya después se enfada, ¿no? O sea, tiene sus momentos muy sociales y luego de repente tiene momentos en el que le gusta estar solo viendo lo que le gusta, que normalmente son animales, experimentos. Todo esto es lo que veníamos platicando ahorita antes de entrar al programa, que era más como tipo científico. Ajá. Entonces, pero sí, fíjate que ese caso o ese que es un trastorno que viene siendo un espectro también, el de ese que me comentas. No, sí son dos trastornos diferentes, distintos. Ok. Por ejemplo, el trastorno del espectro de autismo se caracteriza mucho por las fallas pragmáticas y semánticas y por los comportamientos estereotipados. Ajá. Y también un poquito por fijaciones por ciertos temas. Pero la parte de la socialización, como dijiste, a lo mejor no les interesa tanto, no hay tanto interés por interactuar, sino que ven muy ensimismados. Ok. Pero la persona con el trastorno de comunicación social también tiene fijaciones por ciertos temas, le gusta mucho el conocimiento científico, le gusta ahondar o profundizar sobre algún tema que él tenga. O sea, por ejemplo, los niños lo vemos mucho, es muy común que a todos les gusta hablar de dinosaurios. Sí. Por ejemplo, sale una nueva película de Jurassic World y todos los niños empiezan a hablar de dinosaurios. Claro. Pero ves la diferencia entre el que te dice, soy el tiranosaurio Rex o el nuevo dinosaurio que sale en la película y hacen el comportamiento agresivo. Ok. Pero el niño, ya sea con TEA o con TCS, te da un conocimiento enciclopédico del dinosaurio. Sí. Este dinosaurio es tal y tal y tal y tal porque hizo tal ruido y mírale las espinas. Órale. Y te tiende a fascinar ahí con la plática. Sí, porque normalmente piensan que alguien que es autista es genio, ¿no? Bueno, hay veces que me ha tocado es que son muy inteligentes y todo este rollo, pero hay veces que a lo mejor es por la fijación que tienen dentro de un tema, ¿no? Que les llama tanto la atención que hace que se hagan expertos en ese tipo de temas. Pero fíjate que ese, el de la comunicación, nunca lo había ni escuchado, te soy sincero. Y ahora que me lo cuentas, sí pudiera caer en cuenta de otros niños que he visto yo que a lo mejor dicen, ah, es autista. Y a lo mejor tienen este caso de, pues, que viene siendo un síndrome, ¿no? Ajá. Es un síndrome. Entonces, y este también, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo lo detectamos? Digamos, si vas a una fiesta, por ejemplo, y ves a los niños jugando en el brinca-brinca, en el inflable, el que te esté platicando de que el motor del inflable es de dos caballos de fuerza, ahí puedes sospechar, ¿no? Ese te puede dar un indicador. O sea, el que te está diciendo datos que nadie está pensando más que él. Ajá. Ok, ok, ok. O sea, sí puede tener a lo mejor, digamos, que le interesa, que te platique, ¿no? Pero que veas que en su forma de interactuar a lo mejor no entra con el tema social o ves que el niño es demasiado literal, ese te puede dar un indicador, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno, bueno, estos trastornos, lo que son los trastornos del neurodesarrollo, normalmente vienen acompañados con una comorbilidad, ¿no? Ok. Y puedes encontrarte un niño con el trastorno del espectro de autismo, con una comorbilidad de TDA o con una comorbilidad de un trastorno de aprendizaje o un trastorno dispráxico que tiene problemas en cómo camina. Ok, ok. O comportamientos estereotipados, ¿no? Pero en el TCS, antes del 2013, ya que nos actualizamos al DCM-5, al manual de los criterios diagnósticos para estos trastornos, se usaba mucho el término síndrome de Asperger, del 2013 para acá se eliminó. Ok, ¿qué viene siendo eso? Ajá, ¿qué viene siendo eso? Antes mirabas a una persona que con estos comportamientos, con estos síntomas, por así decirlo, y decíamos, ah, es una persona con un síndrome de Asperger, pero encasillabas a la persona que tenía trastorno del espectro de autismo. Sí, exactamente. Porque el espectro puede ser leve, puede ser moderado, grave o profundo, y no había una gran diferencia entre una persona con un espectro leve y una persona con el síndrome de Asperger. Y se descubrió que realmente las dificultades son más comunicacionales, ¿no? En el cómo él interactúa. Sí, cómo les cuesta trabajo a lo mejor entender algo que a uno, por ejemplo, un sarcasmo, un doble sentido, cosas que uno dice por inercia lo entiendes, pero a personas con este, el Asperger que le decían, lo entendían completamente diferente, ¿no? Y también en el autismo, o sea, yo me acuerdo que con mi hijo era, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Y lo primero que me decía él era, dime cómo te llamas. Porque está diciendo, o sea, él dice, él está entendiendo, dime cómo te llamas. Pues entonces él decía, dime cómo te llamas. O sea, entonces te repetía todo porque la palabra primero era... Era dime. Era dime, pues entonces nosotros, es que no nos dice su nombre. Y en la terapia nos decía, no, dile, ¿tú quién eres? Y ahora cuando ya nos contestaba, ah, soy Elías. ¿Me entiendes? O sea, él nos contestaba súper rápido, pero el que estaba planteando más la pregunta éramos nosotros. Pero uno piensa o supone, que está muy mal suponer, pero supone que el niño está entendiendo algo, pero él lo entiende literal. O sea, él lo entiende con el significado real de la palabra dime, pues. Entonces es cuando empiezas a entender que a lo mejor... Bueno, no a lo mejor, ellos ven la vida de manera distinta, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahorita una pregunta muy común. Ayer me tocó, lo traigo fresco. Era, ya saliste de vacaciones. Mi pregunta era, ya, ya se te acabaron las clases. No, no he salido. Entonces sigues yendo a la escuela. No, no. Y entonces, ¿qué haces? No, pues me quedo en la casa. Ah, ok, ya se acabaron las clases. Sí, era por la forma... Por la forma en la que pregunta uno, pues que está acostumbrado a decir, ya saliste. Ah, bueno, pues sí, pero ellos lo entienden literal con el significado que se les enseña. Así es. Y este... Y por ejemplo, tú en toda esta experiencia de 10 años, porque eres joven, me decías que tienes 34 años, o sea, estás joven todavía, muy joven. Este, me imagino que te ha tocado ver de todo, ¿no? Estuviste en una escuela privada donde estuviste trabajando primero en primaria o en secundaria, me decías. Ajá, trabajé 10 años en secundaria. En secundaria. Ahí no te tocó ver a muchos niños, bueno, ya jóvenes, ¿no? Porque ya empiezan en la juventud, hay 13 años en adelante. ¿No te tocó niños que pudieron haber sido diagnosticados chicos y no lo hicieron? Muchas veces. De hecho, todavía me toca ver. Hace poco vi un joven de 16 años en preparatoria. Ok. Con un espectro de autismo muy notorio. Ok. Los papás acababan de hacer una, creo que era una segunda evaluación en ese tiempo. Sí. Pero no me querían reconocer, pues, que muchas de las dificultades del niño no habían sido atendidas. Ajá. Y al momento de estarles explicando qué es lo que estaba sucediendo y por qué el niño, o sea, sí creía que tuviera TDA. Ajá. Estaba sorprendido de que estuviera en preparatoria, pero el niño no tenía mucha comunicación. Ajá. Y al momento de estarles explicando cómo pudiéramos trabajar y darle un mejor pronóstico, pues ya no me lo llevaron. Ajá. O sea, también la negación. La negación, ¿no? Que a mí me pasa mucho. O sea, yo he conocido muchos casos de, ya que andas en este mundo del autismo y de todos los espectros y todo este rollo, empiezo a conocer gente que prefiere no contarlo. O sea, que prefiere no hacer nada, decir, hazlo, se le quita. O castígalo, o regáñalo, o pégale unas malgadas, o sea, chancléalo. O sea, así debe entender, así entendí yo, así entendió el tío que era igual y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Y siento yo que, o sea, es lo peor que le puedes hacer al niño o a la niña o al joven que esté en una situación en la que uno quiere que sean igual que como es todo mundo, pues. Y ahorita es una diversidad, pues, muy grande, ¿no? Y hay demasiadas, ¿cómo se llama? Diferentes personas y diferentes formas de ver la vida. Y yo me he dado cuenta que eso a la larga les va a afectar en su vida de adulto, ¿no? Ajá. O sea, les va a afectar en el sentido de poder ejecutar a lo mejor una relación, un trabajo, acatar órdenes. Que yo me he dado cuenta que muchas veces en el autismo, las personas que tienen autismo batallan para recibir indicaciones, ya cuando están en una edad que no fueron tratados por terapia. Así es. Y tienden a ser un poco rezagados, ¿no? De hecho, a muchos papás les comento, ¿no? Que una de las principales desgracias, por así decirlo, de los niños con el trastorno de comunicación social es vivir en México. ¿Por qué? Porque el mexicano no utiliza el español como se debe. Hablamos con dichos, con refranes, con analogías. Sí. Y cambiamos el español de acuerdo al estado en el que te encuentres, ¿no? Sí. Y eso también a ellos les genera dificultades. Pues imagínate. Y si le sumamos vivir en Sonora, a lo mejor, que no tenemos tanto vocabulario. Pásame el de este, que está al lado de la de esta. Y el niño, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le estás pidiendo? Y lo que te dicen, ahí. Está ahí. ¿Dónde está? Ahí. Hay nubes. Hay nubes. Ajá, ¿no? La típica. Ahí, pues ahí está. Ahí está de volada. Pues ahí hasta uno que es neurotípico, entre comillas. De este dice, no, pues dime dónde es ahí, porque en verdad no sé. Entonces, yo con mi esposa me dice, es que está ahí. Pues ahí, ¿dónde? ¿Dónde es ahí? Y le digo, y a mí dice, ay, qué bárbaro. Y quién sabe qué. Pero tienes razón. O sea, yo lo que veo es, por ejemplo, también está el TDAH, ¿no? Ese se me hace bien difícil, TDAH de todo largo. Ese es trastorno de hiperactividad. ¿Cómo es? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ese normalmente siempre decían. Es que, ah, tiene déficit de atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí yo quisiera preguntarte algo. ¿Por qué ahora todo el mundo se autodiagnostica como déficit de atención? O sea, no sé si has visto en redes sociales que dicen, ah, es que tengo TDAH. O sea, pero ¿por qué lo usan como una...? No sé si te has dado cuenta que lo usan como algo que está cool tenerlo. O sea, como es algo como que, ay, qué padre. Yo que tengo un hermano que sí lo tiene y tengo mi hijo autista, no está padre. O sea, no está cool tener ese tipo de cosas. Y los jóvenes piensan que está padre decir, tengo TDAH. O sea, me imagino que en la secundaria te tocó todo eso verlo. O sea, ahí, ¿cómo sabes si sí tiene o no tiene? Mira, el TDAH se caracteriza por tres síntomas nucleares. Lo que es la hiperactividad, que es un comportamiento, digamos, acelerado, sumamente desorganizado, que no puede parar. Lo que es la inatención, que le cuesta trabajo prestar atención a ciertos detalles o enfocarse en lo que se tiene que enfocar. Sí. Y lo que es la impulsividad, que es el comportamiento que el niño actúa y luego piensa. Primero golpea y luego viene el arrepentimiento, ¿no? Sí, ok. Claro, ok. Entonces, ese es para el TDAH. Para el autismo, para las personas que nos estén viendo, porque unos dicen, ay, no sé si tiene o no sé si tiene esto y el otro. Porque a mí en redes sociales me han preguntado, oye, si mi hijo hace esto, esto, no, master. Yo, la neta, no soy experto, nomás conozco a mi hijo. O sea, no puedo decirte por los demás, porque he recibido muchos comentarios. Me mandan mensajes, oye, y si mi hijo hace esto, y si mi hijo... No, pues, o sea, mejor tienes que ir con un especialista, porque yo en verdad no sé. Ahí el autismo, ¿cómo pudiera ser? El autismo, ¿cómo lo podemos diferenciar? Vamos a ver a lo mejor en estos trastornos. Sí. Entran dentro de la misma categoría, ¿no? De los trastornos del neurodesarrollo. Así como hay trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo. Están estos trastornos y comparten mucha sintomatología. Digamos, en los tiempos de COVID, todos estábamos atentos. O sea, si teníamos congestión nasal, fiebre y tos, ¿no? Sí. Oye, pues que tengo tos con flema. Ah, entonces no tienes COVID. Ay, qué bueno. Puede que sí influenza, ¿no? Pero estos trastornos... Por la otra cosa. Pero estos trastornos tienen también su síntoma diferenciador, ¿no? Puedes ver a lo mejor dificultades en que el niño es muy selectivo a qué le va a prestar atención. Sí. Y este tema me gusta, como puede ser un sonido en general, puede ser un dinosaurio y no le gusta hablar de los demás dinosaurios. Sí. O puedes ver a un niño en secundaria que le gusta hablar de cardiología y nada más del corazón y de todo. Pero su papá es, es este, no sé, es empresario. Sí, o sea, nada que ver con la medicina. Pero al niño le gusta, ¿no? Ok. Pero le gusta transmitir el conocimiento, o sea, y trata de socializar. Una de las principales dificultades es que a lo mejor el niño, el que ves tú, que tiene comportamientos muy repetitivos, que empiece a... A letear. A letear, a mover los dedos, a tonar, a hacer ruiditos con la boca. A caminar en cuclillas. A caminar en cuclillas, de puntitas hacia atrás. Sí. O que a cierta hora, todos los días, tiene que ir al baño y no puede haber algo que lo cambie. Ok, ok. Tienden a ser muy inflexibles, ¿no? En su rutina diaria. Ese puede ser un indicador. Y la falta o la ausencia de la intención de socializar. Porque sí puede llegar y decirte, necesito agua. Sí, claro. Ah, me habló. Sí. Pero lo que te está diciendo el niño es que necesita algo. Sí. Pero no llega y te platica, oye, mi día es tú, esto, lo otro. Porque a lo mejor también en secundaria se presenta y muchos papás es, quiere platicar con él y no quiere. Pero también es la edad. Sí, o sea, es medio confuso. Pues porque no sabe si es de edad o es en verdad que tenga autismo o que tenga algo. Pero pues es muy difícil, ¿no? La situación. Y luego está la de comunicación social, que esa pues es que quiere interactuar, pero de una manera distinta al tema al que se está hablando. Ajá. Y tiende a ser un niño, lo vas a, es muy notorio. A lo mejor está mal dicho el término, ¿no? Sí. Pero parece un viejito, ¿no? Es malhumorado, es este, tiene sus temas de los que quiere hablar, quiere ser muy maduro. Ok. Vas a ver un vocabulario muy elevado para su edad. Puedes ver a un niño de cuatro años que te diga, buenos días, señor, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Verdad que amaneció muy bonito? O te empieza a preguntar por el clima, ¿no? Sí, o sea, muy elevado para su edad, o sea, aparentemente muy inteligente, ¿no? Así es. Ok. Y por ejemplo, ahí, ¿qué es el primer paso a hacer en cualquiera de los tres, de los, de los tres síntomas, o no síntomas, trastornos? En estos trastornos, mira, es muy importante ver si el niño está teniendo, porque también ahorita que dijiste del TDA, el TDA a lo mejor lo caracterizamos mucho por ser impulsivo, porque no sigue instrucciones, no sigue órdenes, pero también el niño con el trastorno del espectro de autismo. Si ves que las dificultades afectan lo que es el círculo social, el círculo familiar y el círculo académico, o en un futuro laboral, es cuando, si se afectan dos de estos círculos, es cuando es pertinente ir a hacer una evaluación. Ok. Si el problema nada más se presenta en casa, a lo mejor tú no estás estableciendo unos buenos límites, eres demasiado laxo, o si se presenta nada más en la escuela, a lo mejor la maestra no sabe manejar al grupo. Ok. O con otros amiguitos también puede que tienda de ser a, ser, ¿cómo se dice? Más llevado. Y aquí me dan alas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, pues a mi hijo, mi hijo, sí nos hemos dado cuenta que cuando está en la escuela, es un ángel y cuando está en la casa, sí es muy travieso. O sea, bueno, es travieso siempre, ¿no? Pero, pero, pero sí nos damos cuenta que en la escuela, porque ahí sí no va a hacer lo que quiera. En la casa, pues sí hay más flexibilidad por los papás y pues porque está su hermana y juega con su hermana. Y pues como papás hay veces que estás cansado y dices, ay, bueno, pues ya vente a ver la tele un rato conmigo y ponte a jugar aquí, que así, ¿no? Que le das un poquito más de libertad que en la escuela. Pero sí nos hemos dado cuenta de eso, de ese, de ese, de ese tema que, que en, que en, ¿cómo se llama? Que en la casa, en la casa sí tiene un poquito más de libertad. Entonces decimos, ah, pero pues ya sabemos que en la escuela sí se porta bien, entonces sí se sabe portar bien. O sea, ya entendimos, porque antes, antes de llevarlo a terapia, sí era bien difícil para nosotros controlarlo, porque no sabía portarse bien, no sabía, no sabía cómo acatar órdenes, cómo llevarlas a cabo. Y nuestro hijo, pues tiene, tiene desde los dos años y medio, tiene cuatro años y medio, está en terapia. Y ahorita, pues, no es el mejor niño portado del mundo, ¿no? Tampoco. Pero sí, sí, ¿cómo se llama? Sí puede ya hacer caso, seguir indicaciones, estarse quieto. Ya cuando sí hay un momento, pero con todos los niños de esa edad, ya hay un momento cuando están enfadados, pues obviamente ya, a veces que ya se quiere ir a la casa o se quiere subir al carro o quiere hacer eso. Y hacen berrincha, pero eso ya es algo que normalmente lo hace cualquier niño de, de una edad, pues así, de cuatro años. Pues tampoco le vas a exigir que sea un, un, un comportamiento militarizado, ¿no? Porque no se puede. O sea, también al final del día son niños, pues, entonces. Si nosotros no podemos. Sí, si nosotros no podemos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, no te preocupes. Muy buenas tardes. Se va, se está aquí, se está uniendo a la plática. Si, si gustas presentarte, María. Pues, ay, vengo toda soleada. Sí, está muy rico, está muy rico el clima afuera, ¿verdad? Así es. Pues, buenas tardes. Yo soy María Salomé García Ibarra. Muchas gracias. Psicóloga, analista conductual. También. También. Ajá. Ok. Y pues, trabajamos juntos. Trabajan juntos, ¿no? Sí, así es. En la clínica que tienen. En la clínica. Ajá, ok. Estábamos hablando de los, de los diferentes trastornos que hay. Y me, este, y me dice que hay tres, que hay tres trastornos, que uno, pues, estábamos hablando del autismo, del TDAH y del otro que yo no lo conocía, el de comunicación social. Pero que me lo está describiendo y la verdad, pues, ya conozco a varios que lo tienen, ¿no? Así, puro, puro ojo de buen cubero, pues, ya es experto uno en este, en este rollo. Y ya, ya como que dices, ah, mira, este vato sí lo tenía, ¿por qué? Porque todo lo que me dijo, o sea, conozco a varios que, que en verdad lo tienen. ¿Y tú cuántos años tienes de experiencia en todo esto? Dios mío. Sí. Pues, tengo como, sí, como más de 15 años trabajando directamente con TDA. TDA. Antes, pues, me dedicaba a la clínica general, por decir de alguna manera. Ok. El, el, el TDA, pues, es el, 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 ¿cómo se llama? De hiperactividad, ¿no? Así es. Déficit de atención. De hiperactividad. Entonces, ahorita lo que, lo que, pues, una de las cosas que a mí me mueven es, como le platicaba a tu compañero Gilberto, es que mucha gente le cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? Porque muchos como padres de familia, pues, no quisieran, ¿no? Tener un niño que no sea neurotípico. Entonces, a muchas, a muchos, a muchos padres de familia, y los entiendo porque es un, es un baldazo de agua fría que te cae y dices, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? ¿Para dónde correr? ¿Cómo le hago? ¿Qué no le hago? Pero siento que, que piensan que la terapia es algo malo. O sea, lo, lo categorizan como, lo necesita un enfermo, lo necesita alguien que, que en verdad, que en verdad, ¿cómo se llama? Que en verdad, eh, tiene algo que, que le, o sea, y siento yo que al contrario, se debe de hablar. O sea, o sea, no, yo no estoy diciendo que sean las personas más comunicativas y lo gritan a los cuatro cielos, no, tampoco, pero sí que, que hace, que el, el trabajar en aceptar este tipo de diagnósticos nos va a ayudar a todas, a todas las personas que tenemos algún familiar, porque siempre va a estar cerca de nosotros. Eso, 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 eso es, eso es sí o sí. Entonces, yo digo que si se tiene visibilidad y se habla del tema, se pueden hacer más cosas, porque ya tenemos muchos años de investigación, muchos años de, 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 de desarrollo, pero que se limita porque la gente no quiere hablar del tema. Así es. O sea, que siento yo que, en vez de ayudar, perjudica el que no lo hables. Yo, como te digo, no estoy diciendo, ah, sí, grítalo y ve por todas las casas tocando, no. Pero, pero, ¿ustedes qué recomiendan como reto para empezar? Porque conozco casos de personas que no quieren, pues. O sea, ¿ustedes qué recomendarían? Ahí es algo, ahorita, tomando ahí de lo, de lo que hablaste, es algo más cultural. Sí. Porque en general no nos gusta hablar ni de, tienes, tienes fiebre, te ves mal, no, estoy bien, ¿no? Y siempre nos queremos mostrar con la mejor cara, ¿no? Pero también tiene que ver desde cómo, cómo vivimos a lo mejor nuestras emociones. Claro. Lo que siempre nos dicen es que tú siempre tienes que estar bien, no te puedes mostrar débil, no puedes mostrar que tienes un problema, porque que van a pensar los demás de mí. Sí. Que van a, si tengo un hijo así, que van a pensar de mí. Exactamente. En qué fallé yo, o qué le estoy fallando, ¿no? Sí. Y una de las principales cosas que hay que hacer es que hay que aceptar. O sea, si tu hijo tiene uno de estos padecimientos, hay que aceptar primero, a lo mejor no es culpa tuya. Para empezar, ¿no? O sea, eso, eso es lo que, lo que, lo que siento yo que pudiera ser el primer, el primer gran paso, ¿no? El, el, el empezar a trabajar en asimilar que no es culpa de los papás. Así es. O sea, eso siento que es el paso número uno, ¿no? Es culpa tuya si no aceptas ese problema. Exacto. Porque el niño va a crecer y como tú dijiste, no va a poderse incorporar a la vida laboral, no va a poder tener, no se va a poder incorporar socialmente. Exactamente. Porque no lo quisiste atender. Exactamente. Y es lo que yo pienso, o sea, no son, no, los papás no somos para siempre, ¿no? Y estadísticamente se va primero el papá que el hijo. Exactamente. Así es. Entonces, ahorita sí lo podemos proteger, pero ya después cuando no estemos, ¿qué vamos a dejar? Una carga para los otros hermanos, una carga para un pariente, una carga que no le corresponde a nadie más que a los papás. Entonces, ¿cómo te liberas de esa carga? Dándole las herramientas para que sea autosuficiente en su vida adulta, ¿no? Aquí, aquí lo que yo, lo que yo manejo mucho con los papás, sobre todo cuando están precisamente en ese periodo de negación. O que están apenas. Por empezar el duelo. Lo es que sean totalmente convencidos que si traemos un hijo al mundo es para que sea feliz. Claro. El mundo que ellos van a enfrentar, pues toda su vida tiene que ser feliz. Sí. Y qué queremos como papás para esos hijos. Entonces, todos los papás queremos lo mejor, que nuestros hijos estén preparados, que se defiendan, que sean hombres honestos, que yo siempre, poniendo ejemplo con los míos, deben de ser útiles a la patria, al país. Entonces, es fortalecer valores también en eso, pero convencer a los papás de qué es lo que quieren para el futuro de sus hijos. Es, yo creo que el primer paso para que puedan empezar a manejar el duelo, darse cuenta de todas las características que puede estar presentando su hijo. Encontrar una razón o una causa y empezar a trabajar en solucionar o en apoyar para entrenar para que puedan salir adelante en la vida y que sean felices. Claro, claro, porque muchas veces, o sea, yo me di cuenta que cuando, cuando te cae el baldazo, pues uno en su mente hizo unas expectativas de vida con sus hijos, ¿no? Exacto. Así es. O sea, a mí me encanta el básquet y me hubiera encantado que mi hijo jugara básquet como yo jugué toda de primaria hasta la carrera, pero simplemente mi hijo no le gusta, no le interesa, le gusta más a mi hija. Y este, y yo decía, ah, mi hijo, qué padre, cuando son niño y niña, la parejita, y yo me voy a jugar básquet con él y los deportes. Y a mi hijo, le importa un sorbete el deporte, él quiere andar con lagartijas, serpientes, animales, moscas, cucarachas, grillos y todos los animales habidos y por haber. ¿Qué digo? Qué padre, ¿no? O sea, y yo, y eso es lo que te cuesta como padre de familia, soltar esa, esa, pues esa, ese romanticismo que tienes, que las mujeres idealizan el, el, el príncipe azul, pero uno como padre idealiza el, el tener al hijo que sea como tu compañero de batalla o un mini tú. Así es. Pero es cuando tienes que darte cuenta que cada ser humano es diferente y viene con su, con su chip y con sus gustos y preferencias. Y entonces en ese momento, pues ese es uno de los duelos más grandes. Cuando dices, no le gusta lo que me gusta a mí. Sí. Entonces desde ese momento ya empiezas tú a quitarte la idea y eso es lo que te cuesta trabajo también. Pero, 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 por ejemplo, si ya es, o sea, estás en este proceso de que me duele que mi hijo no quiera jugar básquetbol o que a mi hija no le guste el tejido y el corte y confección. Sí. Pues decir, bueno, no le hace feliz y entender no le va a hacer feliz lo que a mí me hace feliz. ¿Qué le hace feliz a él? Claro. Porque no hay que, no hay que quitarnos de la cabeza. El objetivo es que nuestro hijo sea feliz. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que a él le hace feliz? Y por ahí empezar, a él le gustan las lagartijas y los camaleones y los bichos. Pues vamos a trabajar en bichos y trabajar en, en, en. Me puede tejer una lagartija. Bueno. Sí, algo así, no, no, pero, por ejemplo, los tomas como puntos de partida. Exactamente. Es el punto de partida para todo, por ejemplo, desde el diagnóstico, que es lo que, cuando te lo dan, ok, ya sabemos, ya tiene nombre. Ya tiene nombre. Que sigue a investigarlo. Y luego, por ejemplo, esto de las expectativas como padre, pues que duelen. Claro que duelen. ¿Por qué? Pues porque uno se crea una película en la, en la cabeza y le encantaría llevarla a cabo. Pero siempre la vida te va a sorprender, ¿no? Y, 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 y es cuando tú te das cuenta y dices, a la mais, o sea, ahora empezarle por otro lado que nunca pensé que iba a andar. Ahí, ahí lo importante es que los papás se empiecen a informar. Claro. Que empiecen a leer, que empiecen a investigar, pero que no busquen en, en. ¿Cómo embellecerlo? En una revista, ajá, en una revista común, o sea, que se vayan a lo científico, que se vayan a, a información real e información comprobada científicamente. Que no, que no se llenen de, 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 de artículos de, de plastilina o no sé cómo llamarles. Sí. Entonces es muy importante que el papá esté informado a qué trastorno o a qué problemas se está enfrentando. Ok. Porque ya en el momento en que el papá está informado de qué es la, lo que viene con, con, con lo que descubrieron o con lo que encontraron, él ya va a poder poner los pies en la tierra y decir, ah, ya sé lo que pasa y ya sé por dónde. Ajá. Y tengo que buscar al especialista adecuado. Claro. Entonces, si, si me voy con mi médico pediatra y mi pediatra me dice, ¿sabes qué? Hay que pasar al neurólogo pediatra, vamos al neurólogo. Y ellos poco a poquito van armando el equipo. Con el que van a ayudar a crecer a ese niño. A ayudarlo a que vaya aprendiendo, a que vaya tratando de alcanzar los objetivos de etapa. Sí. Y no ser un limitante. Exacto. Porque muchas veces en eso de cómo mi hijo va a ocupar ir con un neurólogo, yo no quiero que se medique, yo no quiero que ocupe esto. Pero a lo mejor no es lo que tú quieres, es lo que tu hijo ocupa. Sí, claro. O sea, es lo que necesita, ¿no? Las necesidades que trae cada ser humano son muy diferentes a lo que uno quiere. Pues, o sea, pues yo quisiera ser millonario, pero pues, ¿me entiendes? O sea, no es como que, ah, sí, toma, pues no, hay que chambearle, ¿no? Pero a lo que voy es eso, pues, o sea, siempre uno está con la expectativa de uno, con lo que quiere uno, con lo que le gusta a uno. Y eso hace más daño que beneficio. Exacto. Al final del día, eso hace que tú mismo, como dices, no esperes nada de nada y no vas a sufrir. Entonces, no esperes nada de algo y no vas a sufrir. O sea, mejor adaptarte a las consecuencias, a lo que viene, es lo ideal. Entonces, ese es el primer paso que ustedes recomiendan, ¿no? O sea, que empiecen a conocer sobre el tema y más siendo trastornos tan parecidos, ¿no? Así es. O sea, porque parecen primos hermanos o hasta hermanos los trastornos. Entonces, dices tú, bueno, pues no sé si sea esto, no sé si sea el otro, porque aquí tengo una estucha de monerías que pudiera caer en cualquiera de los tres, ¿no? Que dices, ay, pero el chiste es poder conocer un poco de cada uno para poder identificarlo. Exacto. Y eso puede hacer la diferencia. Y luego también dicen, es que no me gusta que vaya con el neurólogo. ¿Por qué ir con el neurólogo si no está loco? Es la primera, ¿no? Que dicen. Si no, si voy con el neurólogo, si va con el neurólogo es porque está loco. Si va con el psicólogo es porque está loco. Si va con el psiquiatra es porque está loco. O sea... Y ponemos ahí una limitante en alto. Y una barrera. Ajá. Así es. Ahí en estos trastornos, una de las, bueno, no es una, la principal razón por la que se ocupa ir con un neurólogo es porque en los tres hay una falla dopaminérgica. Ajá. Y en la recaptación de la dopamina. La dopamina se encarga de lo que es el placer. Sí. Y esto pues también te ayuda a lo que es la motivación y a lo que es la atención. Ajá. Entonces, puede que en uno de estos trastornos a lo mejor tú no estás generando la dosis necesaria de dopamina. Ok. Y el medicamento te ayuda a que se regularice y sea la dopamina que ocupas o no la estás generando. Ajá. Y el medicamento te ayuda a que se pueda generar. Ok. Y vas a ver ese cambio. Ok. No es un medicamento que una de las principales barreras que te dicen todos los papás es, es que yo no quiero ver al niño con la babita, no quiero ver al niño apagado. Claro. No quiero ver al niño que funciona diferente, me lo quieres, tú lo quieres tener apagado, si él es feliz corriendo y todo. Sí, el medicamento no le va a quitar las ganas de correr, las ganas de volar o las ganas de crecer. Claro. El medicamento lo que te va a ayudar es que seas más funcional, que puedas prestar atención, que puedas iniciar lo que tengas que iniciar. Cuando el niño se apaga, cuando empieza la medicación, que eso es algo muy común, es porque a lo mejor está sobre medicado o no es la dosis adecuada. Y aquí lo que yo siempre le recomiendo a los papás es, ten un canal de comunicación directo con tu neurólogo e infórmale. Oye, ¿sabes qué? Veo que el niño se me apagó. Ah, ok, entonces no es la medicación. De hecho, al principio… Es prueba y error, ¿no? Ajá. Es prueba y error. Y el neuropediatra te empieza a decir, le vas a dar una pastilla de 10 miligramos, pero vamos a empezar con un cuartito. Ok. Y después de 10 días empezamos con la mitad. Sí, sí, como los antidepresivos, ¿no? Que empiezan con unas dosis más leves para que tu cuerpo se vea acostumbrando y no te pegue de golpe, ¿no? Así. Entonces, eso que dices se me hace muy interesante, porque normalmente cuando ya el niño está, pues o sea, que está apagado, que todo este rollo, yo sí también pienso igual de que es porque, pues está sobre medicado, ¿no? O sea, porque si le quita la esencia de tu hijo, ya. Hay una medicación. Hay una medicación que no es, ¿no? Hay que ver cómo podemos regular eso para poder tenerlo como debería de ser. También como los niños, por ejemplo, en el autismo se da mucho el, ¿cómo se llama? En el que no duerman como normalmente duermen los niños, que eso lo vivimos todos los días con mi hijo porque es súper madrugador. Y nos dijeron, denle melatonina. Y nosotros dijimos, pues mejor vamos a quitarle la siesta. Entonces le quitamos la siesta y él se duerme a las ocho, ocho y media y ya se levanta a las cinco todos los días, pero ya duerme corrido y el pediatra nos dijo, pues está durmiendo las horas. O sea, no necesitas, no necesitas, ¿cómo se llama? Que duerma más. Así es él y ni modo. Porque hay unos niños que son súper dormilones, ¿no? Y uno quisiera que durmieran mucho para que lo dejaran hacer más cosas, pero caemos en lo mismo. Lo que uno quiere a lo que te da la vida es muy distinto. Entonces siento yo que todo este tipo de cosas al final del día le van a afectar en la salud mental a cualquiera de los jóvenes o niños que no están siendo atendidos. Exacto. Me imagino que han tenido muchos casos de niños que no fueron atendidos y ahorita malamente, pues por desgracia, no están muy funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Así es, mira, cuando empezó mi camino en esto del TDA, cuando estaba en la universidad, hice unas prácticas en el Itama. Me llamaba la atención el, ah, vamos a rehabilitar a jóvenes con delincuentes o que tengan este tipo de problemas. Y estaba estudiando en aquel entonces un trastorno de conducta, que era de trastorno disocial y por la forma antisocial de relacionarse, ¿no? Pero viendo todo esto, descubrí ahí lo que venía siendo el TDA, que una persona con un diagnóstico de TDA no atendida a tiempo puede evolucionar y generar este trastorno de comportamiento. ¿Por qué? Porque normalmente, como ahorita tú dijiste, a chanclazos yo se lo voy a quitar, a regañadientas yo se lo voy a quitar. Y lo que estás generando es un niño enojado, un niño con resentimiento. Claro. Y si es impulsivo, pues porque es una de las características del TDA, pues va a evolucionar a, pues no me importa lo que piensen mis papás, si por todo estoy mal, si siempre me estás regañando. Claro. Y no lo atiendes a tiempo, pues va a evolucionar a generar, a empezar a hacer daño. Vas a ver que el niño con TDA que no se atienda, evoluciona malamente a un trastorno negativista desafiante. Exacto. Y luego este trastorno ya se convierte en un trastorno disocial. Ok, o sea, el disocial ya es cuando cometen crímenes, o sea, afectan a la sociedad, ¿no? Me imagino, o sea, cuando ya son una carga para la sociedad, en vez de aportar algo que era lo que me comentabas. O sea, uno de los objetivos como padre de familia es que tus hijos aporten dentro de la sociedad, del país y de todo este rollo. Entonces, ¿cómo va relacionado todo esto con nomás no ser atendido, no? Exactamente. Es el miedo del papá que cuando les dicen hay que medicar, ahí empieza el problema. Porque lo primero que dicen los papás es que yo no lo quiero drogado, o yo no lo quiero dormido o apagado. Pero el primer, primer miedo que mencionan los papás es que lo voy a hacer drogadicto. Neto. Es lo primerito que dicen los papás cuando el médico les dice que hay que medicar. No quiero que dependa de eso. No quiero que dependa del medicamento porque se va a hacer drogadicto. O va a andar siempre dopado. Esa es la palabra que usan siempre. Ok. Entonces, ahí tenemos que convencer al papá de que es más fácil que se haga drogadicto y que ande dopado si no lo medican. ¡Órale! ¿A que sí lo medican? Porque va a buscar con qué calmarse. Porque va a buscar con qué calmarse. O sea, tiene una relación. Claro. O sea, tiene un porqué también mucha gente cae en la droga. No más es cultural, también es algo emocional. Exactamente. Así es. O sea, es algo emocional. Es que este tipo de trastornos les genera a ellos también mucha ansiedad, depresión, la hiperactividad misma, la impulsividad misma. Y ellos necesitan controlar todo eso. Entonces, ¿qué es? Pues buscar una sustancia, buscar algo que me haga sentir tranquilo, que no me duela lo que me está pasando. Ok. Que me siento desesperado por la situación, porque tengo hambre y no tengo cómo calmarla. Pues puedo encontrar una sustancia que me lo va a calmar. Ok. Entonces, en eso degenera ese miedo al inicio. O sea, ese miedo del papá viene degenerando en eso, en esa situación. Es como se llama. O sea, todo este tipo de negaciones hace que te puedan afectar hasta en cosas que ni te imaginas. Exactamente. Que entendemos. O sea, se entiende por qué digan no a lo mejor, porque en verdad que sí quieren lo mejor para su hijo. Pero es la falta de educación o la falta de información la que te hace tomar este tipo de decisiones. Aquí también le toca mucho al neurólogo, al momento de sugerir la medicación, explicarles muy claro cómo funciona el medicamento en un tratamiento para TDA. Ok. Cuál es la función en los neurotransmisores, cuál es la función de la sinapsis de las neuronas, para que tenga la necesidad de tomar el medicamento y que le ayude. Ok. Porque cuando el papá no tiene claro cómo funciona, es cuando vienen los miedos y se niegan a darlo. Y se niegan al grado de que van a la escuela y muchas veces en la escuela les tienen que dar el medicamento, porque el papá no se lo quiere dar, porque no se quiere sentir culpable de que le estoy dando, porque le estoy dando eso que lo va a drogar o que lo va a dopar. O sea, mejor la maestra, mejor la directora, mejor la… Sí, autorizado por el papá, no obviamente, o sea, autorizado por el papá para no sentirse la culpa que tú dices. Exactamente. Y parte de eso, antes de ir con el neurólogo, ya que haya una revisión de las conductas, del comportamiento y ello, asegurarte que si ya te están canalizando con un neurólogo o con psiquiatría, que sea, bueno, si es niño, que sea neuropediatra. Así es. Para que se sitúe en la etapa evolutiva del niño. Ok. Porque me ha tocado casos de que lo mandan con un neurólogo, pero el neurólogo atiende nada más adultos y le da una dosis de adultos. Así es. Y si va con un psiquiatra, que sea un paedosiquiatra, que atienda esa situación. El paedosiquiatra es, digamos, psiquiatra pediátrico, por así decirlo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes recomiendan la terapia para la familia de un niño o una niña con un tipo de estos trastornos? Totalmente. Totalmente. Los padres requieren un entrenamiento a padres para poder trabajar con estos muchachos, para poderlos tener, para poderlos controlar, para poderlos manejar. Aquí es muy importante que los papás sepan que tienen que estar yendo a un terapeuta para que les dé un entrenamiento para papás. Aquí el entrenamiento para papás es fundamental, porque la escuela puede hacer lo suyo, el médico puede hacer lo suyo. Pero estamos hablando que los trastornos se presentan en diferentes ambientes. Claro. Y es ambiente de casa, ambiente médico, ambiente de escuela, ambiente social. Ok. Entonces, no podemos dejar uno volando. Exactamente. Tienes que atender los cuatro flancos. Exactamente. Ok. Y, por ejemplo, aquí ustedes que ya estuvieron trabajando en escuelas y todo este rollo. Yo me he dado cuenta que hay escuelas que te paga, más que nada, que dicen que son inclusivos. Y recibimos a niños con autismo, ven, y que esto y el otro. Pero yo no veo preparado mucho a las escuelas ahorita para educación especial como para ellos. O sea, dicen, hay veces que se quieren colgar la medalla, que son inclusivos, pero, ah, sí, pues que venga el maestro Sombra y que esté con él y que le esté diciendo qué hacer y que le esté diciendo controlando. O sea, entiendo la función del maestro Sombra. Sí es buena. No estoy diciendo que sea mala. Pero esa no es la realidad. Y no es la solución siempre. No es la solución. ¿Verdad que no? O sea, yo sí pienso que hay niños que sí no necesitan a lo mejor tener un maestro Sombra. ¿Por qué? Porque su trastorno, su espectro, a lo mejor del autismo, les permite que un maestro Sombra sea la solución. Pero el maestro Sombra no tiene que estar durante toda la escolaridad. El maestro Sombra es empezar la escolaridad con el niño y después irlo desvaneciendo hasta que ya no sea necesario. Exactamente. Que no ocupe de él toda la vida. Así es. Porque ahí sí creas como un drogadicto, pero al maestro no. Exactamente. La dependencia. La dependencia es muy gracha. Pues, o sea, ahí creas eso. Eso es lo que digo. Pues, porque, por ejemplo, el otro día estuvimos platicando aquí con una mamá que tenía niños con autismo. Y estuvimos platicando y nosotros estábamos averiguando de escuelas y fuimos a una. Y una escuela, una directora nos dijo, le dijimos, ¿está en tal escuela? Y nos dice la directora, ah, sí sabes que es método conductual. Y nosotros sí, estamos encantados. Sí sabes que los entrenan como perritos. La directora de un kinder de aquí de Hermosillo. O sea, diciendo eso. O sea, dices tú, ¿qué preparación tiene esa persona que es la directora de un kinder muy reconocido, de una escuela muy reconocida de paga en Hermosillo? Dices tú, a la bestia. O sea, le está diciendo perritos a todos los que se van por el conductismo, que los entrenan como perritos. Y dices tú, ah, caracas. O sea, lo que yo aprendí al conductismo es que por cada acción hay una reacción. Así es. Estímulo, respuesta, consecuencia. Así es, en sí. Y la vida así es, ¿no? Así es. Ve y pégale un golpe a alguien. Pues no te va a dar una caricia la persona. O ve y róbate algo. Ve y toca el fuego. Te vas a quemar. Exactamente. Y no necesitas ser un animal o un perrito para eso. Me explico. Entonces, dices tú, si esos son los directores de las escuelas por las que paga uno miles de pesos, o sea, ¿dónde los estamos dejando a los jóvenes? O a los niños, o a los de kinder. Dices tú, pues obviamente, te duele, pues. O sea, dices, estoy pagando para llevármelos para allá. ¿Te da miedo? ¿Te da más miedo eso que a que lo mediquen? Así es. La verdad, o sea, pues para que ya dijimos, no, descartar esa escuela, ¿no? O sea, ahí sí dijimos, descartar esa escuela. Ahí sí tuvimos que decir, no, no, ya. Y como tú dices, lamentablemente no estamos a lo mejor socialmente todas las escuelas o todas las personas preparadas para hacer esa inclusión. Si te cuelgas la medalla, sí, soy inclusivo porque recibo niños con estas dificultades, pero no las atiendo. Exactamente. Entonces, imagínate que sí te recibo aquí, pero es un lugar al que al niño no le gusta estar. O sea, eso es algo que yo siento que el sistema educativo en el país tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque simplemente ya es muy diverso la población, ya son demasiadas las personas. O sea, cada día, cada mes me entero. Ah, oye, bolo, me habló este vato que quiere platicar contigo porque su hijo es autista. Oye, o sea, ya todo, cada vez es más, es más. O tiene TDA, o tiene esto, o tiene el otro. Y dices tú, bueno, ¿y las escuelas qué están haciendo? O debería de haber una escuela que esté enfocada a ver cómo pudieran aprender más. No, no está bien, Gilbert. Sí, mira, tiene que cambiar ahí mucho la forma de lo que es la educación, porque normalmente el niño llega a una escuela y se adecua a la escuela. Claro. Y la educación muchas veces tiene que ser más adecuarte tú a las necesidades del niño. Por supuesto. Y si el cerebro ese está listo para aprender. Hay etapas para todo. Ahorita vemos que desde el kinder ya les están enseñando al niño a leer y escribir. Hay niños que aprenden, pero el niño que no puede, ya lo estás rezagando, estás diciendo que hay una dificultad. Completamente. Y a lo mejor su cerebro en ese momento no está listo para aprender y leer. Pero en primero de primaria es la etapa donde se debe de enseñar a leer, se debe de enseñar a escribir, porque tu cerebro ya está listo para esos conocimientos. Ok. Pero ahorita estamos generando, hay una competencia muy alta en que aquí ofrecemos estimulación, temprana a tal edad. Aquí nos adelantamos y les enseñamos esto, les enseñamos lo otro. Les enseñamos tres idiomas desde preescolar. O sea. De por sí la vida es difícil y tal, le estamos presionando. Y lo estás bombardeando con tanta información, ¿no? O sea, siento yo que se fijan más en el mérito propio de decir somos tales porque hacemos tal, tal y tal, a que el niño esté feliz. Yo creo que aquí también tiene mucho que ver, no sé si me termino en este punto, pero lo que serían las autoridades educativas. Claro. Tienen que normalizar, o sea, tienen que primero que nada analizar y estudiar y preparar a las personas que están dirigiendo esta área en donde vean las etapas del desarrollo, vean el desarrollo de los niños y vean los diferentes trastornos que están aumentando cada día en porcentajes en cuanto a la población. Y ahí empezar a hacer las adecuaciones y exigir a las escuelas la capacitación correspondiente. Y no tener tanta permisividad en que haya esa inclusión, sino que, ¿sabes qué? Esta escuela no puede ser inclusiva porque no tengo la capacitación, no tengo los equipos, no tengo las instalaciones. Si esta otra escuela cumplió con requisitos, cumplió con condiciones, cumplió con las instalaciones y cumplió sobre todo con la capacitación de maestros, de directivos, hasta del personal de intendencia, porque todos deben de estar preparados para trabajar con niños de diferentes condiciones. Exactamente. Entonces, esta escuela sí puede ser inclusiva y esta no, y no pasa nada. Exactamente. Y conocer sobre esos temas. Exacto. Porque a veces, como tú dijiste, puede ser que hasta el mismo de intendencia te genere un problema ahí. Exactamente. Entonces, sí es bien importante eso, o sea, no por querer las escuelas, no particulares, no por querer tener más alumnado. Completamente de acuerdo. Quieran manejarse como inclusivas. Inclusivas. Porque no es un trabajo sencillo. Exactamente. Y queman el término, ¿no? O sea, porque los papás dicen, ah, lo llevé una que es inclusiva, pero no lo supieron manejar. Y dicen, no, no sirven las escuelas, no sirve eso de la inclusión. Entonces, dices tú, te estás colgando una medalla que no te corresponde. Y esto está padre. Y es una oportunidad de las pocas oportunidades que tienen los funcionarios de gobierno para adelantarse a la iniciativa privada. Así es. La verdad, o sea, regular la inclusión para niños con espectros o con trastornos, para que ellos sean los que indiquen quién sí puede y quién no puede colgarse. Es como un permiso de vender alcohol, por ejemplo. Exacto. Que el gobierno, o sea, el gobierno se lo da al que cumple con todas las regulaciones. Pero la inclusión ya se la cuelga a todo mundo y toda la gente, pues ya fue un diagnóstico. Le dijeron que tiene, ah, si te lo recibimos. Y el niño está sufriendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque como dices, no están adaptándose al alumno. Así es. Y lo otro, o sea, si hace unos años para acá a la fecha, se ha estado hablando mucho de lo que son las adecuaciones, las adecuaciones curriculares, que hay adecuaciones significativas y no significativas. Y hay muchas escuelas que no comprenden bien cuál es esa adecuación. Visito un colegio por darle seguimiento a un caso y les hablo de, oye, este niño tiene estas dificultades, ¿qué tal si hacemos este tipo? No, es que en esta escuela no hacemos eso, pero dices que eres inclusiva. Exactamente. Dices que haces este tipo de manejo y probablemente ahí pierdo hasta un cliente, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pues, pero, o sea, es mejor decirles la verdad, de decir, ¿sabes qué? Pues sí te lo recibo, pero no estoy adaptado. Exacto. O sea, no tengo la experiencia. La verdad, o sea, en verdad no pasa nada. Y es que, como dice Gilberto, o sea, llega uno a la escuela a dar un apoyo, asesoría por algún paciente y terminamos dando la capacitación al maestro. O sea, más que el trabajo de pedirles esto, esto y esto para este alumno, que es mi paciente, es a ver maestras. Tienes que hacer esto. Sí, y es desmenuzado. Explicar todo, qué es el trastorno, qué dificultades, qué te vas a enfrentar. Igual, si es adolescente, ¿cuál conducta es adolescente y cuál conducta es parte del trastorno? Sí, o sea, saber separar por qué está pasando lo que está pasando. Exacto, o sea, no puedo creer yo que vamos a una supervisión de un alumno, por decir, y lo que pensamos hacer en 30 minutos nos lleva... Dos horas, tres horas. Tres horas o tres días. ¿Por qué? Porque hay que regresar y hay que regresar. Y empezar de cero. Exactamente. Entonces... Y siento yo que termina siendo esa medalla que se quieren colgar, pues, es decir, sí lo recibo. Así es. Y la disponibilidad, porque a veces también ves al maestro que quiere echarle ganas, que quiere hacer, pero también el colegio no lo permite, no lo deja, porque le tienen demasiada exigencia. Y cuando te toca también que miras que es el maestro, pues también ahí es, oye, pues tienes la vocación. Sí, o sea, ¿para qué dices que te gusta la vocación y no? Bueno, pues miren, quisiera tener más tiempo para platicar, pero ya se acabó la hora. Quiero agradecerle a los dos por haber estado aquí con nosotros y queda abierta la invitación para que próximamente puedan volver. Quisiera nomás ahí que se despidieran de toda la gente que nos está viendo. Ok. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad fue una plática muy, no se dice, como pocas que he tenido, donde se siente uno hasta uno relajado, ¿no? Y puede hablar y que te escuchan o se interesan por el tema, ¿no? Claro. De verdad, al público que nos está viendo, pues espero que de lo poco que les pudimos transmitir aquí, el que presten atención a ciertos signos y no se cierren a hablar del tema, el negarse que tu hijo puede tener una dificultad o tú que en ese momento no te sientes bien, ahí estamos hablando que hay un problema más fuerte y que lo puedes atender desde hoy. Exactamente. Y no, qué bueno que están felices aquí, que puedan, como les digo, sigue la invitación abierta para próximamente puedan venir y vamos a poner sus redes sociales en caso de que alguien los quiera contactar, para que los contacte y hablen con ustedes. Porque yo sé que hay muchas personas que quisieran decir miles de cosas y no se atreven, pues por el que irán. Así es. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias porque la verdad fue muy agradable el rato. Fue muy emocionante la invitación y cuando le explicaba y platicaba con Gilberto de esto, le decía, es que se me hace así como que… Muy real. Muy, ajá. Sí. Y me habla recién poniendo mi esposa, ¿no? Sí. Ah, es que tiene diez días que acaba de ser papá. Sí, acaba de ser papá. Pues entonces imagínate. Y entonces ahí lo asusté, o sea… Otro susto. Sí, así, ¿sabes qué? Es esta invitación y hay que… porque sirve para informar, para que la gente conozca, para que las personas se den cuenta que tener un trastorno no es encerrarlo en un cuarto y no dejarlo salir, sino que hay muchas cosas que se pueden trabajar, muchas cosas que se pueden lograr y que al final de cuentas la felicidad es lo más importante. Yo siempre abogo por la felicidad. Entonces, a la vida venimos a ser felices y traemos hijos a ser felices. Exactamente. Y qué bonita frase esa. Entonces, si queremos a nuestros hijos felices, hay que observarlos, hay que prender focos rojos cuando vemos algo que no nos suena bien y buscar la ayuda profesional indicada. Así es. Y algo antes de que se me pase, ahorita que dijiste el hay que ser felices, comprender a veces que estas dificultades son momentáneas, es un trastorno. Las personas con un trastorno de neurodesarrollo, no me van a dejar mentir, son niños muy nobles, son personas demasiado buenas, demasiado transparentes, que es muy padre. Pero en el momento que se enojan y que aparece el trastorno, hay que entender que nada más es en ese momento. Exactamente. Y que lo que te dice, digo, 10 años trabajando con adolescentes, me mandaron muy lejos y me dijeron muchas cosas. Y en cinco minutos, oye, profe, ¿qué vas a hacer más al rato? Te abrazan y todo. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos muy pronto otra vez. Ahí me voy a reportar. Ojalá no los agarre en un parto o con otra cosa así. No, eso sí ya no. Eso sí ya no. Bueno, pues gente, muchas gracias. Soy Bolo Hernández, me compartió aquí Salomé y Gilberto estuvieron conmigo. Nos estamos viendo aquí en el Huachapori. Saludos. Bye. Bye. Saludos. Saludos.